¡SARCA! Hay que el abrazo primero Mami Dichuyo Happy birthday Dichuyo Ay señorita, gran vida Mi corazón Porque es una señora que se asustó Si, verdad No, yo venía Yo venía Normal Y esta que yo salí La cara que hiciste La cara que hiciste Gracias, gracias Te dolió el corazón Que grito, te pegó Me asustaron, en serio No, y hasta a mi me dolió Mira que bonito te regalo Me asustaron, en eso No, y así de carrera Porque nos decían que ya venían Ya venían A mi se me quedó Corazón 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 se salieron Temprano No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan No se acuerdan Si sospechó un poquito ¿De qué? Pero en la tarde En la tarde En la noche Ahorita Porque estaba en celular Y ahí en el texto decía Brianna no va a poder venir Creo lo dijiste tú ¡No morré! ¿Ah? No, no morí eso O Brianna Scam Algo Pensé que había borrado todo Ay, perdón No, no morí eso No morí eso I'll bella No morí eso No morí eso No morí eso